...y hacer lo mejor posible, ¿vale? Vamos a ver, vamos a ver en esta primera parte, vamos a ver la primera mitad del tema 2, y lo vamos a ver en T, ¿vale? Este tema 2 que ya empieza a hablar sobre contenidos concretos de psicobiología, ¡shh! ¡venga! Este tema 2 que ya empieza a hablar sobre contenidos concretos de psicobiología tiene todos estos puntos, ¿vale? 10 puntos o 10 apartados hasta llegar a las alteraciones cromosómicas y la conducta, voy a intentar que en esta primera clase nos quedemos aquí en el 5 incluido, ¿vale? Vamos a ver si somos capaces de conseguirlo o no. ¿De qué vamos a hablar en esta primera parte del tema 2? Pues como su bien nombre indica, de genética, de genes, de anhelos, de fenotipos, de fenotipos, ahora empezaremos a ver un poco cómo es eso de que es un gen, aquí hago referencia con un alelo, cómo se comporta, cómo se transmite y demás. Genética, ¿vale? Que fue descubrida, que fue descubrida, que fue descubierta por este señor de aquí, que es Mende, ¿vale? Por eso se llama genética mendeliana de la conducta. En el tema 3 hablaremos de la genética cuantitativa de la conducta. Por aquí vamos a hablar de genética mendeliana de la conducta, porque el primero que estableció las leyes de cómo se transmiten los genes de un individuo a otro fue este señor de aquí, Mende. ¿Con qué experimentó Mende? Con guisantes. Con guisantes, muy bien. Mende fue un monje austríaco que vivió del 1822 a 1884 y experimentando con algo que él tenía a mano y haciendo experimentos muy sencillos como puede ser con los guisantes, estableció una serie de leyes básicas y sencillas, ¿vale? Que rigen la transmisión de caracteres de un individuo a otro. ¿Bien? Esto, en un periodo que va de 1824 a 1884, donde todavía no hay ni microscopios, donde todavía no se descubre el ADN, donde todavía no se descubre la composición química de ese ADN. Entonces, hay muchísimas leyes de Mende, que ahora las vamos a promulgar y que yo voy a intentar explicarles por qué, que no veremos hasta más adelante, hasta que sepamos ver cómo se comporta químicamente ese ADN, ese gen. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, decíamos, ¿con qué experimentó Mende? Experimentó con guisantes, ¿vale? Con guisantes o con características de esos guisantes que consideramos características discretas o cualitativas. Aquellas, ¿vale? Que tienen una variación discontinua. En concreto, de la planta del guisante, él estudió la característica de la forma que tiene ese guisante, sólo habiendo dos posibilidades, que la forma del guisante sea liso o sea rugoso, que el color del guisante sea amarillo o sea verde, que la posición de las flores sea lateral o apical, que el color de las flores sea vida o blanco, que la forma de la legumbre sea hinchada o comprimida, que el color de la legumbre sea verde o amarillo y que el tallo sea alto o corto. Entonces, escogió todas estas características que tiene la flor del guisante y además se caracterizan por ser rasgos que tienen una variación discontinua. En contraposición con los rasgos que tienen una variación continua, como puede ser que el peso, la altura y demás, ¿vale? Entonces, él cogió estas características externas del guisante a las que llamó fenotipos, ¿vale? En genética, cuando hablemos de fenotipos, siempre nos vamos a hacer referencia a lo que yo puedo ver con los ojos, a la apariencia externa que tienen las cosas. Entonces, estos son los distintos fenotipos que yo voy a estudiar de la flor del guisante, ¿bien? ¿Sí? Entonces, cojo estas características y Mende cogió y creó lo que él llamó líneas puras. Cogió un guisante que presenta la forma lisa y lo autofecundó con su propia semilla hasta que consiguió que todos sus descendientes fueron idénticos al progenitor. Eso es lo que llamó Mende, líneas puras. Sucesivas generaciones son constantes y semejantes a los progenitores. ¿Sí? Entonces consiguió unos guisantes que fuesen líneas puras para la forma del guisante listo, para la forma del guisante rugoso, para el color del guisante varillo, para el color del guisante verde. ¿Lo veis? ¿Lo entendéis? Y empezó sus experimentos con esas líneas puras, ¿vale? Para un determinado carácter. Como voy a empezar esos experimentos con las líneas puras para el color, para la forma de la semilla y demás, y las voy a empezar a cruzar entre sí, a esas líneas puras voy a llamarlas generaciones que, parentales, van a ser los padres de todos los experimentos que voy a hacer a partir de ahora. Bien, vale, pues empezamos a experimentar. Voy a coger una generación parental, una línea pura que se discrimina o se diferencia en un determinado carácter, como puede ser el color de las flores. Entonces voy a tener una línea pura para el color de la flor lila y una línea pura para el color de la flor blanca. Y dijo Mendel, voy a cruzar esas dos líneas puras. A ver qué es lo que me encuentro. Pues se encontró que los descendientes de estas dos líneas puras fenotípicamente, externamente, sólo tenían una característica. Y era, que era de color, ¿qué? Lila. A estos descendientes del cruce de dos líneas puras los llamó, ¿qué? Híbridos. Porque eran la mezcla de dos líneas puras parentales. ¿Sí? Y en sus experimentos descubrió que toda la generación filial tiene el mismo color. Todos los descendientes de esas dos líneas puras que son color lila y color violeta son violetas y que ese color en toda la generación de los híbridos es independiente de la dirección del cruce. Es independiente que yo coja semillas de esta flor y las ponga aquí, que yo coja semillas de esta flor y las ponga aquí. Todos los descendientes van a ser de un único color híbrido que es violeta, que es lío. ¿Sí? A esta valencia externa, a este fenotipo que yo veo en esta primera generación filial le llamó, ¿qué? Dominante. Y al fenotipo, el blanco, que no aparece en esta primera generación filial le llamó, ¿qué? Recesivo. ¿Sí? Seguimos experimentando y voy a coger a esta primera generación filial, a los híbridos que he conseguido a partir de las líneas puras. Y voy a coger esa flor y la voy a autofecundar. ¿Qué pasa con esa segunda generación filial? ¿Qué pasa con esos segundos descendientes de los híbridos que he conseguido a partir de las líneas puras? Que veo que en un porcentaje de 3 a 1 tengo los fenotipos dominantes, las flores de color lila, y tengo los fenotipos recesivos, las flores de color blanco. ¿Vale? Y esta proporción se mantiene 3 fenotipos dominantes por un fenotipo recesivo. Un fenotipo que no me aparece en la primera generación filial. ¿Sí? ¿Vale? A partir de estos experimentos Mendel llega a la conclusión de que cada uno de los caracteres son transmitidos a partir de algo que él llama gen. ¿Vale? No me sabe decir químicamente cómo es, no me sabe decir de qué está compuesto, pero él le dice oye, la transmisión del color lila y la transmisión del color blanco es debido a algo que yo voy a llamar gen. Y por cada uno de esos caracteres o por cada una de esas variantes de ese gen, ¿vale? les voy a llamar alelos. ¿Vale? Entonces, para el gen que es responsable del color de las flores, ¿qué alelos tengo? Tengo alelos del color qué? Lina y alelos del color blanco. Otro fragmento del gen será encargado, por ejemplo, del tamaño o del color de las semillas del guisante. Y habíamos visto que había dos variantes, o verde o amarillo. Pues tendré un alelo que será responsable del color verde y un alelo que será responsable del color amarillo. ¿Sí? ¿Me seguís? Vale, muy bien. Yo tengo un gen que es encargado, por ejemplo, del color de mis ojos. Imaginaros que de todas las variantes del color de ojos que tenemos solo tenemos dos posibilidades, o que sean marrones o que sean verdes. Bueno, pues tendré un alelo que será el encargado de transmitir el color marrón y un alelo que será encargado de transmitir el color verde. Pero de ese gen que yo tengo en mi cuerpo, yo recibo un alelo de mi padre y un alelo de mi madre. ¿No entendéis? Mi madre me transmite el alelo para el color marrón y mi padre me transmite el alelo para el color verde o mi madre me transmite el alelo para el color marrón y mi padre me transmite el alelo para el color marrón. Ya lo veremos ahora. ¿Vale? Si los dos alelos de un determinado gen son iguales, se dice que son homocigotos. Y si los dos alelos para el determinado gen son distintos, se dice que son heterocigotos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me seguís aquí? Vale. Ojo, había hablado del genotipo dominante para el caso de las flores de coloris violeta, que había visto que la primera generación filial eran las únicas que tenía. Pues este fenotipo será responsable de un alelo, al que también voy a hablar, alelo dominante, que estará transmitiendo su información genética por encima del otro alelo, al que llamaré que recesivo. ¿Lo entendéis? ¿Todo esto por qué? Porque yo soy la combinación genética de dos alelos. Uno que procede de la planta materna o de mi madre, y uno que procede de la planta paterna. ¿Sí? Esto os lo explico después, para que lo entendáis. ¿Vale? Pero queda claro. Gen es un fragmento de material genético que transmite un determinado carácter. Color de los ojos, color de las flores, color de las semillas. ¿Vale? Esos determinados caracteres están determinados por una serie de genes. A las variantes de ese gen, les voy a llamar que alelos. ¿Vale? Alelo para el color de los ojos azul, alelo para el color de los ojos marrón, alelo para el color de las plantas lila, alelo para el color de las plantas blanco. ¿Vale? Si los dos alelos que yo tengo, porque tengo dos alelos por cada gen son iguales, se dice que ese genotipo es homocigótico. Si los dos alelos son distintos, se dice que ese genotipo es heterocigótico. ¿Bien? ¿Sí? Vale. Va a haber un alelo que sea capaz de transmitir su información genética, ¿vale? Aunque esté combinado con un alelo distinto. Se dice que ese alelo entonces es dominante. ¿Vale? La característica genética que aparece oculta en el alelo recesivo, ¿vale? Está oculta, por eso se dice que es recesivo. Bueno, pues esos son los experimentos de Mendel. ¿Vale? Yo tengo este genotipo aquí. Este es un genotipo, ¿qué? Homocigótico. Los dos alelos son iguales. Flor violeta, flor violeta. ¿Cuál es el genotipo resultante? Flores de color violeta. Ojo, que para este genotipo, los dos alelos son distintos. ¿Son qué? Heterocigóticos. Entonces yo tengo un alelo que me transmite el color de la flor violeta. Y un alelo que me transmite la flor, ¿qué? Blanco. Pero este alelo es dominante sobre este de aquí. Entonces el genotipo resultante será el resultado de qué? Del alelo dominante. ¿Bien? ¿Qué pasa si yo tengo, ojo, un genotipo homocigótico? Pero los dos alelos que yo tengo son recesivos. El genotipo será, resultante, que recesivo. ¿Sí? En base a esto, Mendel promulgó su primera ley, que dice, bueno, su segunda ley. Las valianzas recesivas enmascaradas en la primera generación filial. ¿Cuál era la variante recesiva que estaba enmascarada en la primera generación filial? El color de las flores, ¿qué? Blancas. ¿Vale? Resultante del cruce entre dos líneas puras, habíamos cruzado dos líneas puras, una lila y una blanca. Reaparece en la segunda generación filial en una proporción de 3 a 1, debido a que los miembros de la pareja alélica del heterocigote se separan sin experimentar alteración alguna durante la formación de los aléctitos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Vale? Y os lo voy a dejar allí, sí, yo un poco iniciado para que después lo sepamos a entender. Yo os había dicho que yo tengo un alelo, ¿vale? Que me transmite mi madre, y tengo un alelo que me transmite mi padre. Para un determinado gen, como puede ser el color de las flores. ¿Vale? ¿Qué determina que yo le pase a mis hijos este alelo o a este? No deja de ser una cuestión de azar. ¿Yo le transmitiré los dos alelos a mis hijos? No, porque si le transmito los dos alelos a mis hijos, se juntan con los dos alelos que le transmite la madre, entonces mi hijo tendría el don del material genético necesario. Entonces tiene que haber algún proceso de división celular que haga que los dos alelos que le puedo transmitir a mi hijo, solo le transmita uno. Eso es la meiosis. Es un proceso de división celular que hace que el material genético se reduzca a la mitad y se formen los gametos, o sea, los ovos y los retornados genios. De tal manera que yo le transmito a mi óvulo la mitad del material genético, que se complementa con la mitad del material genético que le transmite el estermatozoide. ¿Sí? Os queda todo esto un poco tarde. Yo os explicaré después cómo es el proceso de la meiosis con calma. Pero que queráis, que sepáis. Que yo, por ejemplo, tengo los ojos de color verde. Si yo tengo los ojos de color verde, quiere decir que mis dos alelos son recesivos para el color verde y son homocigóticos. Son iguales. ¿Bien? ¿Sí? Pues voy muy rápido. Pero son recesivos siempre. No, no, no tienen eso. En este caso en concreto, ¿vale? Solo los dos verdes están. En este caso no tengo fácil. ¿Por qué? Porque el alelo que le voy a transmitir a mi descendiente solo puede ser de color verde. Pero ¿qué pasa si yo tengo los ojos de color marrón? Si yo tengo los ojos de color marrón y el alelo color marrón es dominante sobre el verde, puede pasar que para el gen color marrón mis alelos sean homocigóticos, sean los dos marrones, o puede ser que el gen para el color marrón, en mi caso, sean qué? Heterocigóticos y tenga un alelo que sea color marrón y un alelo que sea de color verde. ¿Vale? Muy bien. Entonces, yo a mis hijos tengo que ver cuál de estos dos alelos le transmito. Si le transmito el alelo de color verde y tiene la casualidad de que su padre le transmite el alelo de color verde, mi hijo, ¿qué color de ojos tendrá? Verde. Oye, ¿pero qué pasa si yo le transmito el color marrón? Que da igual el alelo que le transmite a mí, mi marido, mi pareja, a mí, lo que sea, que mi hijo, ¿vale? Tendrá los ojos del color marrón. Entonces, hay una posibilidad que yo, teniendo los ojos marrones, mi hijo pueda llegar a tener verdes, ¿vale? Bien, ¿cómo voy a determinar que le pase este alelo o a este? Teniendo en cuenta que yo tengo dos. Pues en un proceso de división celular, que les explicaré, que es la meiosis. ¿Bien? Bien. Adelante. Entonces, esto es tal de que mis abuelos son negros. O sea, nosotros somos blancos, o sea, mi pareja y yo, ¿sabes? Y mis nietos... Ahí te metes en una combinación de muchísimos alelos, ¿vale? Ya, pero los dos, o sea, por eso yo le decía. O sea, podría ser, o sea, blanco y blanco, blanco, o blanco y blanco, podría ser lila, más o menos. No, porque si yo soy blanco, estamos hablando aquí de los cigóticos, si yo soy genéticamente o tengo el genotipo, el fenotipo blanco, quiere decir que mis dos alelos son recesivos. Si mi pareja tiene el fenotipo blanco, los dos alelos son recesivos. Entonces, mis descendientes solo pueden recibir este alelo, pueden recibir el otro. Y por eso, aquí dice que la pareja alelica del heterocicótico se separa sin esperar, sin experimentar alteración alguna durante la formación de los gametos. ¿Qué me está diciendo esta frase de aquí? Que los alelos para un determinado gen se separan y se combinan, ¿vale? Sin experimentar ningún cambio para la formación de los gametos. ¿Bien? Que son glóbulos y formatozoides. Eso ya os lo explicaré más tarde, porque esto está un poco mezclado. Bien, ¿lo entendimos? Más o menos. Seguimos experimentando. Mendele aquí estuvo experimentando con un solo gen, con un solo carácter, que es el color de las flores. ¿Vale? O bien violetas o bien blancas. ¿Qué pasa si yo experimento con dos caracteres? Y resulta que experimento con un gen desencargado, vamos a poner aquí, gen, desencargado del color de la semilla, y con otro gen, gen 2, que es encargado del aspecto de la semilla. Para el color de la semilla tendré dos alelos, alelo amarillo o alelo verde. Y para el aspecto de la semilla tendré dos alelos, alelo liso o alelo rugoso. Y hacemos los mismos experimentos que hizo Mendele, ¿vale? Solo que con dos caracteres distintos o con dos genes distintos. ¿Qué había hecho Mendele? Había hecho primero unas líneas puras, una primera generación parental. Pues él halló las generaciones parentales para los dos rasgos, y se encontró semillas amarillas y lisas, y semillas verdes y rugosas. Estas son sus líneas puras, estas son sus generaciones parentales. El primer experimento de Mendele cruzó dos líneas puras, y encontró unos híbridos, que todos eran, ¿qué? Amarillos y lisos, todos se parecían a unos de las generaciones parentales. ¿Vale? Autofrecundó estos híbridos, tal y como habíamos hecho con el color de las flores. Y se encontró este porcentaje de aquí. Se encontró nueve semillas que eran amarillas lisas, tres semillas que eran amarillas rugosas, tres semillas que eran verdes lisas, y una semilla que era verde rugosa. Pero en proporción se seguía manteniendo. Yo aquí tengo doce semillas que son, ¿qué? Amarillas por cuatro semillas que son verdes. Y tengo aquí cuatro semillas que son rugosas, por doce semillas que son lisas. ¿Vale? Entonces, ¿qué descubrió Mendele? Que combinando dos genes distintos se seguía manteniendo su ley. Y los miembros de las parejas anícas diferentes se segregan y se combinan independientemente unos de otros. Yo transmito de manera independiente el color de la semilla con la forma de la semilla. ¿Bien? ¿Sí? Vale. Esto lo explicó Mendele. Sin saber cómo se formaban los gametos. Sin saber cómo se formaban la vellosis. Sin saber cuántos cromosomas tengo yo. ¿Cuántos genes tengo yo? ¿Vale? ¿Cómo le vamos a dar explicación a lo que dice Mendele? Explicando el proceso de por qué los alelos se separan de manera independiente. Por qué se transmite un alelo u otro a los gametos. Explicando entonces lo que es la vellosis. ¿Vale? Nosotros tenemos una serie de genes que están aquí en los distintos cromosomas. ¿Vale? Esto es un cromosoma, por decirlo así, y esto es un cromosoma. ¿Vale? Y yo tengo todos los genes aquí. Triqui, triqui, tri. ¿Vale? Aquí distribuidos. Y estos son todos los cromosomas con todos los genes que yo, como ser humano, tengo. Que son, ¿qué? Cuarenta y tres. Veintitrés parejas o cuarenta y seis cromosomas. ¿Bien? Vale. Ojo. Aquí está toda la combinación de todos los genes con todos los alelos. Que lo que determinan son todos mis rasgos. Determinan que el color de mis ojos sea una determinada manera. Que la forma de mi cabello sea de una determinada manera. Que el color de mi piel sea de una determinada manera. ¿Bien? O sea, aquí están todas las combinaciones de todos los alelos. ¿Vale? De todos los genes que hacen que yo tenga unos determinados rasgos. Y hemos dicho que son veintitrés parejas o cuarenta y seis. ¿Vale? Ojo. Cuarenta y seis para todas las células que forman mi cuerpo. Pero, ¿qué pasa con los dametos? ¿Qué pasa con los óvulos? Los óvulos y los espermatozoides. Que yo, de toda la combinación de alelos y de todas, ¿vale? Las posibles combinaciones de genes, tengo que seleccionar. Tengo que transmitirle solo una parte. ¿Lo entendemos? Para el resto de las células somáticas que hay en mi cuerpo, para la célula de mi pulmón, para la célula de mi cabello, para la célula de mi uña. ¿Vale? Los cromosomas tienen que estar completos. Pero a la hora de formar los gametos, a la hora de formar las células geniales, yo tengo que reducir la cantidad de material genético. Porque solo necesito, por decirlo así, la mitad. La otra mitad me la pone el otro gameto. Eso es lo que hace es que en las células somáticas yo tenga un número de cromosomas, al que voy a llamar que diploide. Porque tengo todos los genes, la información que viene de mi madre y la información que viene de mi padre. Pero cuando tengo que hallar, o cuando tengo que generar los gametos, yo tenga un número aploide de cromosomas, porque de todos los aleros de todos los genes, solo necesito uno. ¿Sí? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Seguro, seguro? Perfecto. Bueno, pues esa está la diferencia entre células diploides y células aploides. Diploides, todas las células de mi organismo, ¿vale? Donde yo tengo doble de todo, por decirlo así, la información que proviene de mi madre y la información que proviene de mi padre. Aploides, lo que yo le voy a transmitir a mis descendientes, que no será ni toda la información que yo tengo, sino que será una combinación de todos los aleros de todos los genes que yo tengo. ¿Bien? Aploides, o unos y estermatozoides. ¿Cómo hago para seleccionar toda la información genética que tengo y condensarla aquí, en los lóbulos y los espermatozoides, mediante un proceso de división celular que se llama meiosis? La meiosis es un proceso de división celular que la única finalidad es la formación de los gametos y que parte de una célula diploide para sacar cuatro células aploides. ¿Vale? Ahora veremos por qué. Para el resto de las células, en mi cuerpo, por ejemplo, yo me hago una herida, ¿vale? Y tengo que poner aquí plaquetas para tapar esa herida. Bueno, pues esas células se dividen por mitosis, simplemente por división matemática. Aquí, el proceso es distinto y se llama el proceso de meiosis. ¿Cómo empieza la meiosis? ¿Cómo voy a dividir yo el material genético para formar, ¿vale?, óbulos y espermatozoides? Pues empieza por una primera fase en la que el material genético de una célula se duplica. Ya os explicaré por qué, ¿vale? Por un proceso químico de complementaria de bases, complementaria, bambam, 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 ¿vale? Comienza la meiosis 1, ¿vale? La primera división meiótica. Los cromosomos homólogos se reparten en dos células hijas y se producen los fenómenos de entrecruzamiento. Ahora explicaremos el qué, ¿vale? La meiosis 2 parte de estas células de aquí y es una división matemática de material genético parecida a la mitosis. Como resultado final tendré cuatro células hijas que serán aplorides. ¿Por qué? Porque si yo no hago una interfase de duplicación de material genético, ¿vale? La meiosis propiamente dicha son dos divisiones. Meiosis 1 y meiosis 2. Meiosis 1, que ahora os la voy a explicar. La meiosis 2 que simplemente es partir matemáticamente. Si yo esos 46 cromosomas o esos 23 pares de cromosomas no los duplico, ¿qué hago? Cuando divido la primera vez, me he quedado con dos células haploides. Pero si aquí hay dos divisiones. Entonces tiene que haber una primera fase en la que ese material genético yo lo duplico. ¿Bien? En una primera división, donde se producen los fenómenos de sobrecuchamiento y entrecuchamiento, ¿vale? Divido ese material genético y en una segunda división hago una división puramente matemática, ¿vale? Venga, atención. Meiosis 1, ¿de qué se compone la meiosis 1? ¿De qué se compone la primera división del material genético? De profase 1, metafase 1, la fase 1 y terrafase 2. ¿Qué pasa en la profase 1? Que los cromosomas homólogos se aparean formando pétradas. Yo duplico el material genético, ¿vale? Y para el cromosoma 1, tengo dos cromosomas homólogos, que se juntan mucho entre sí. Tanto se juntan entre sí, que puede haber intercambio de material genético de este a este y viceversa. Lo que se llaman los procesos de recombinación y ligamiento, ¿vale? Recombinación, si yo cojo y este gen aisladamente lo paso aquí. Y ligamiento, si lo que hago es coger todos estos genes de aquí y pasarlos aquí. Ahora os explicaré exactamente cómo es. ¿Vale? Anafase 1, las tétradas se separan. Las tétradas se separan y se dirigen a cada extremada de la célula. Y pelo fase 1, ¿vale? Las células se dividen en dos células hijas con la mitad de cromosomas que la célula original. O sea, dos células hijas que son diploides. ¿Vale? ¿Esto se lo puedo transmitir yo a mis descendientes? No. Porque si es diploide y tiene el doble del material genético y yo lo uno con un gameto de otro sujeto, se duplica el material genético. Entonces, a esta división de dos células hijas diploides, tengo que darles una división, ¿qué? Matemática, con una meiosis que voy a llamar meiosis 2 y que parte de las mismas fases que la meiosis 1. Solo que se llamarán propase 2, metafase 2, metafase 2 y telofase 2. ¿Vale? Sé que resulta un poco abstracto, pero lo metieron aquí en el medio sin terminar de explicar lo otro y resulta un poco de complejo de encajar. ¿Vale? Lo que yo os decía de los procesos de recombinación y ligamiento. ¿Vale? Sucede cuando hay intercambio entre este cromosoma de aquí y el cromosoma homólogo que a lo mejor tengo aquí. ¿Vale? El sobrecruzamiento es el intercambio que de alelos aislados de este de aquí, que pasa aquí. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando los dos genes están muy juntos? Imaginaros que el gen H y el gen I están muy juntos en sí y no hay un intercambio aislado de material genético, sino que se transmiten estos dos, que es cuando se produce el defecto del ligamiento. ¿Vale? ¿Qué pasa aquí? Que ya no se cumple la ley de Mendel, porque no hay un intercambio aislado de alelos, sino que los dos van juntos. ¿Sí? Vale. O sea que el entrecruzamiento solo es de un alelo. De un alelo y otro. ¿Vale? Y el ligamiento es de los dos genes que aparecen ligados. Bien. Vamos a hacer resumen para que os quede todo un poquito más claro. ¿Vale? Nosotros empezamos viendo las series de Mendel. Mendel lo único que hizo fue hipotetizar sobre cómo se transmitían los caracteres. ¿Vale? Y nos dijo, oye, es que resulta que determinados caracteres que yo estoy yendo en la flor de un distante, se transmiten de unos individuos a otros. ¿Por qué? Porque hay algo que nos está transmitiendo. Que llamó, ¿qué? Gen. Entonces, ¿qué dijo? El gen es algo, él no supo saber cómo se componía químicamente. No tenía microscopio, que era un monje que estaba de clausura. Entonces me dijo, oye, hay algo aquí que está transmitiendo el color de las flores del guisante desde los padres a los hijos. Le voy a llamar gen. A las variantes que tiene ese gen, les llamo ¿qué? Alelis. ¿Vale? Bien. Recordad que él estudió caracteres que llama discretos. O sea, características que tenían una variación discontinua. Bueno, el color de las flores o es blanco o es linda. El color de los guisantes o es amarillo o es verde. No hay variedades intermedias entre ellos. ¿Vale? Bien. Entonces, a las distintas, por decirlo así, a las distintas variadas de un determinado gen, les llamo alelos. Para el caso de las flores, ¿qué eran? ¿Alelos lindos o alelos? Blancos. Bueno, y empezó a jugar con eso. Empezó a jugar con las características. Empezó a jugar con los alelos. Y dijo, bueno, voy a ver qué es lo que pasa. Lo primero que hizo fue coger lo que él llamó ¿qué? Líneas puras. Cogió y dijo, pues voy a conseguir que las flores de este guisante sean todas blancas. Y que las flores de este guisante sean todas lilas. Y cuando consiguió líneas puras, las empezó a buscar. Primero, experimentalmente, dos líneas puras que difieren en un determinado carácter. Bueno, plantas del guisante que tiene la flor blanca, plantas del guisante que tiene la flor lila. Las cruzo. Y me encuentro que en la F1, los híbridos, los hijos de esas dos líneas puras, tienen solo uno de los caracteres. Que son flores, ¿qué? Lilas. ¿Qué pasa con la flor blanca? En esta primera generación filial no está. Entonces, al fenotipo, a lo externo, que se manifiesta en esa primera generación filial, que es la flor blanca, le llamó fenotipo dominante. ¿Qué pasa con el fenotipo blanco? En esta primera generación filial no aparece. ¿Vale? Le llamo recesivo. ¿Qué pasa en el segundo experimento que él hace? Coge esos híbridos de la primera generación filial y los autofecunda. Y se encuentra que ese carácter que en la primera generación filial estaba desaparecido, no apareció en ningún lado, reaparece. Y reaparece en un porcentaje o en una proporción de 3 a 1. Tres flores lilas por una flor blanca. Oye, perdona, es que el fenotipo dominante está presente. Ahí tengo tres flores de color lila. Pero el fenotipo recesivo, de repente, vuelve a aparecer. El fenotipo recesivo es la flor blanca. Entonces, cuando él dice, oye, el G es el encargado de la transformación. La transformación de un terminado carácter. Los alelos son las variantes que presenta ese carácter. O sea, habrá un alelo dominante y un alelo recesivo. ¿Vale? Es que te espera que para un determinado gen, yo tendré dos alelos. Tendré parte de ese carácter querido de mi madre y parte de ese carácter querido de mi padre. Si esos dos alelos son iguales, se dice que ese genotipo o esa cosa interna es que homofigótico. ¿Vale? Si esos dos alelos son distintos, se dice que ese genotipo es heterofigótico. La combinación de alelos interna, el genotipo, el código de barra, se estará determinando lo que yo veo en el exterior, que es el genotipo. Si los dos alelos para la flor violeta, o sea, si los dos alelos son violetas, ¿cómo seré externamente? Violeta. Si los dos alelos son blancos, ¿cómo seré externamente? Blancos. ¿Y si los dos alelos son uno violeta y uno blanco? Violeta. ¿Por qué? Porque el alelo dominante es más cara al efecto del alelo recesivo. Bien. Ahora vamos a explicar el por qué. Porque dos alelos de mis padres de no sé cuánto, pim, pim, pim. Resulta que yo tengo, ¿vale? 23 pares de cromosomas. Que mantienen o que tienen todos los genes que hacen que mis características sean de una determinada manera. ¿Vale? Que están determinando el color de los ojos, el color del pelo, la forma del pelo, la forma de las manos. Todo esto considerando que todas las características que yo os estoy diciendo son discretas o discontinuas. ¿Vale? Bien. Yo soy de una determinada manera porque yo heredo un alelo de mi madre y un alelo de mi padre. ¿Vale? Muy bien. ¿Cuál de los alelos que yo heredo de mi madre y de mi padre le voy a transmitir a mi descendencia? ¿Le voy a transmitir el alelo para el color lila o le voy a transmitir el alelo del color blanco? Bueno, pues ese proceso de decisión de material genético para transmitir a mis descendientes se hace a través de la meiosis. ¿Por qué? Porque yo soy un individuo que tiene 46 pares de cromosomas, pero los 46 pares, los 23 pares, no se los puedo transmitir a mi hijo. Tiene que haber un proceso de reducción de material genético que haga que a mis gametos se me pase la mitad de mi formación genética. ¿Vale? ¿El resto de las células de mi cuerpo tendrán el juego completo de genes? Sí. Entonces, para todas las células, yo hago un análisis genético de mi cabello y tengo todos los genes. Me pilla un poquito de saliva de la boca y tengo todos mis genes. Pero mis gametos solo tienen la mitad. ¿Sí? Vale. Al juego completo de genes o al juego completo de cromosomas, le digo que lo tiene una célula diploide. ¿Sí? Sin embargo, los óvulos y los espermatozoides se consideran que son células haploides porque tienen la mitad de ese material genético. ¿Vale? ¿Cómo lo voy a hacer? Pues voy a partir de la información completa de las células diploides y voy a conseguir, mediante la meiosis, cuatro células hijas que son haploides. Espera. ¿Veintitrés, veintitrés, veintitrés, veintitrés? ¿No es igual que tener dos de veintitrés o que tengan cuarenta y seis? Bueno, pues todo ese proceso empieza con qué? Con una duplicación de material genético que se llama la interfase. ¿Vale? Yo tengo una célula con veintitrés pares de cromosomas, con cuarenta y seis, y lo primero que hago es duplicar todo ese material genético. ¿Bien? Después hay un proceso como de reorganización y los genes se van poniendo como en orden. Aquí se ponen todos los genes o todos los cromosomas uno, todos los cromosomas dos, todos los cromosomas tres, todos los cromosomas cuatro. ¿Vale? Ojo, recordad que están duplicados, porque tengo en una primera interfase donde los duplico. Estos cromosomas duplicados se acercan tanto que forman lo que se llaman las tetraedas. ¿Vale? Y resulta que aquí tengo cromosomas uno, cromosomas uno, y aquí juntitos. Se juntan tanto que pueden llegar a transmitirse, ¿vale? Genes de uno al otro. Y mediante la primera meiosis, la meiosis uno, yo divido este material genético para conseguir dos células y otras. Son diploides. Y mediante el proceso de propase uno, metafase uno, una fase uno, una fase uno, una fase uno. Bien, ojo, que estas células que estoy teniendo tienen los juegos completos de cromosomas. Si yo tengo que llegar a tener células hijas, se tengan la mitad. Pues tengo que dividirlas otra vez. Entonces tengo cuatro células hijas que son aplones. ¿Bien? O sea, tengo cuatro óvulos o cuatro espermatozoides que ya se pueden combinar con cuatro óvulos o cuatro espermatozoides con la otra mitad de los genes. ¿Sí? ¿Vale? Químicamente, químicamente, ¿cómo vamos a explicar todo esto? Mis células, triqui, triqui, tri. Mi núcleo, triqui, triqui, tri. Mi cromosoma, triqui, triqui, tri. Y yo os decía que el cromosoma, o todos los genes, estaban aquí, en los distintos cromosomas. ¿Vale? Y lo que yo tengo dentro de cada cromosoma, que tengo dentro de cada gen, es una molécula, ¿qué? De ADN. ¿Mendel sabía cómo era esto? No, él no sabía cómo se componía químicamente el ADN, cómo se componía químicamente el cromosoma, cómo se componían químicamente los genes. Pero ella supo ver, más o menos, ¿vale? ¿Qué características tenía la transmisión de caracteres a través de esto y aquí? ¿Vale? Esta molécula de ADN, ¿cómo es químicamente hablando? Espera, esto no lo digo ya después. Pues es una molécula que está compuesta por un ácido fosfórico, por un hidrato de carbón y por una base nitrogenada. ¿Vale? ¿Vale? Ojo, estoy hablando aquí de ADN. ¿Alguien conoce lo que es el ARN? Pues es algo muy parecido al ADN, solo que está formado todo. Ácido fosfórico, hidrato de carbón y otra base nitrogenada. Aquí lo que tengo es un hidrato de carbón que es una desoxirribosa. Aquí lo que tengo es un hidrato de carbón que es una ribosa. ¿Por qué existe ADN y ARN? Porque la misión del ADN es llevar información sobre todas las síntesis de proteínas que hacen las células. ¿Vale? Es una información muy valiosa. Y la información que contiene el ADN la tengo aquí, en el núcleo de la célula. ¿Vale? Esto es el núcleo de la célula. Pero ¿quién le está sintetizando las proteínas? No me las está sintetizando el núcleo. Me las están sintetizando los ribosomas, que son otros orgánulos que van flotando por aquí. Entonces, en algún determinado momento, esta información que yo tengo en el ADN dentro del núcleo, tiene que salir. ¿Para llegar a qué? A los ribosomas. ¿Pero qué pasa si sale en formato de ADN? Que es más peligroso que haya infecciones, que alguien lo ataque. Entonces, para poder salir y llegar a los ribosomas, se transforma en ARN. Es una taloneza química, es muy parecida. ¿Vale? Pero presenta un cambio que hace. Que pueda salir y vaya a su contenido final, que es la síntesis de todas las proteínas. ¿Sí? Vale. Ácido fosfórico, hidrato de carbono, nitrógeno. Ácido fosfórico, hidrato de carbono, nitrógeno, o lo que se dice, bases nitrogenadas. ¿Qué bases nitrogenadas tengo para el caso del ADN? Una molécula de adenina. Guanina, timina o citosina. Adenina y guanina se consideran que son bases cúricas. Imaginaros que son, os voy a decir, tengo bases cúricas que son de color rojo. Y esta es rojo-vermillo y esto es rojo-rosado. Por ejemplo, ¿vale? Siguen siendo rojas las dos. Siguen siendo bases cúricas. Cada una con sus determinadas características. Y ahora resulta que tengo también bases pirimídicas, azules. Y tengo una base pirimídica que se llama timina, que es azul clar, y una básica citosina, que es azul oscuro. Siguen siendo bases pirimídicas. ¿Qué características tienen estas sustancias químicas? ¡Ojo! Y además de ser de una determinada clase, se complemente... Se complementean. No. Tienen el principio de complementariedad de bases. De tal manera que la adenina solo puede coger la mano de la timina. Y que la guanina solo puede coger la mano de la citosina. ¿Por qué? Porque la cadena de ADN es una doble hélice. ¿La veis? Donde en el interior tengo las bases nitrogenadas que están enfrentadas entre sí. ¿Qué es lo que hace esta doble cadena de ADN para unirse? Se coge de la mano de las bases nitrogenadas. De tal manera que la adenina solo puede coger la base de la timina. Y la guanina solo puede coger la base de la citosina. En esta doble cadena. Entonces, si yo lo que tengo aquí es una adenina, lo que tengo aquí es una timina. Y si lo que yo tengo aquí es una citosina, lo que tengo aquí es una guanina. Imaginaros esto como si yo solo tuviese bases nitrogenadas que solo fuesen de dos colores. Esto es lo que yo os decía. Rojos y azules. Las rojas son las cúricas. Y las piriníricas son las azules. Y en esta doble cadena de ADN para mantener unidas esas dos hebras, los colores claros solo pueden juntarse con colores claros. Y los colores oscuros solo pueden juntarse con los colores oscuros. La adenina, rojo oscura, solo se puede unir. Con la timina, ángulo oscuro. Gualina, rojo claro, solo se puede unir con citosina. Azul claro. Bien. Esto lo que hace es que esta doble hélice se mantenga estable, se mantenga unida. Que el ADN, que es información genética tan valiosa, se mantenga protegida. ¿Qué pasa en el caso del ARN? Que sigo teniendo bases rojas y bases azules. Sigo teniendo bases púricas y bases piriníricas. Sigo teniendo rojo claro, rojo oscuro, adenina, guanina, azul claro, pero tengo aquí, azul claro, o sea azul oscuro, citosina, pero tengo aquí el uracilo. ¿A qué estás tú sustituyendo el uracilo? A la timina. De tal manera, si yo tengo una molécula de uracilo, solo puede ser ARN. ¿Bien? Lo mires, no parece 3. ¿Cómo que parece 3? No, es distinto lo que es el ADN de lo que es el ARN. Entonces tú solo vas a tener bases de 2. La adenina con la timina y la guanina con la citosina. ¿Por qué? Porque todo esto yo lo voy a transformar en ARN. Ahora os voy a explicar cómo. Pero no se van a mezclar nunca estas bases con estas bases. Lo que te decía yo creo que es la codificación de bases. Ah, combinación de 3 en 3, sí. Eso es en el código genético, sí. Ahora lo explicamos, ¿vale? ¿Lo entendéis? Más o menos. O sea, un poco para que os llegue la idea. ¿Qué ventaja tiene de que el material genético viaje así? ¿Qué ventaja tiene que yo tenga 4 bases ADN, que tenga ARN, que el ADN en un determinado momento se transforme en ARN y que todo esto lleva la información para la codificación de las proteínas? Que este material genético así, yo voy a poder duplicarlo. Habíamos visto cómo en una primera fase que se llamaba interfase, el material genético se duplicaba. Entonces, este ADN, molecularmente hablando, va a ser muy fácil de copiar. Este ADN que tiene toda la información para la síntesis de las proteínas, yo en un determinado momento me va a resultar muy fácil que pasarlo a ARN. Y este ARN va a ser lo que yo traduzca en una secuencia de aminoácidos que se formarán en proteínas y que serán los que regulen todo el comportamiento celular. ¿Sí? ¿Sí de sí? Pues que te hago una chapa, que vais a llegar a casa, vamos, con la cabeza calentita. Miraremos, eh... Ahora os veo a todos en YouTube. Proceso de división celular. ¿Vale? Primera cosa que yo puedo hacer con el ADN. Puedo duplicarlo, puedo replicarlo. ¿Cómo? Yo puedo coger esa doble hélice de ADN y separarla. Y de cada una hebra sacar su copia. ¿Por qué? Porque según el principio de complementaridad de las bases que acabamos de ver aquí, si yo separo la doble hélice de ADN y me encuentro una adenina, ¿qué pondré? Una timina. Y si me encuentro una guanina, ¿qué pondré? Y sin embargo, si en la otra hebra encuentro una timina, ¿qué pongo? Una adenina. Una citosina. Una guanina. Entonces la información básica, la información genética, permanece inalterable. Yo separo esa doble hebra de ADN y copio, copio las bases nitrogenadas y soy capaz de sacar, ¿qué? Dos hebras completas con la misma información genética. ¿Vale? Eso es lo que se hace en la interfase que os expliqué antes. ¿Vale? Cojo, separo esta doble hebra. Triqui, 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 triqui. ¿La veis separada? ¿Cómo la separo? Por una sustancia química que se llama helicasa. Y en función de esta hebra original y según el principio de complementariedad de las bases que rige el ADN, yo soy capaz de poner, ¿qué? La segunda hebra copiada, que si no hay ningún problema será idéntica a esta de aquí. Tengo una enzima que se llama ADN polimerasa, que cuando llega la guanina de aquí, ¿qué me pone? Citosina. Cuando llega la adenina, quimina y viceversa. Y si todo va bien de una hebra doble, de una doble hélice de ADN, tengo que dos hélices dobles. ¿Por qué es diferente cada persona? ¿El qué? La ADN. Porque hay millones de combinaciones de genes y millones de combinaciones de alelos. Entonces, tu combinación de genes y tu combinación de alelos es distinta de la combinación de genes que yo tengo. Ah, pero yo pensaba que la ADN, eso, o sea, había otras cosas. Las bases nitrocnadas son las mismas, pero cómo se combinan esas bases, estará lo que haga que unos determinados caracteres y unos determinados, sea de una determinada manera u otra. Esto de aquí es lo que yo os expliqué que sucedía en la interfase. Había una copia de material genético, por eso de 23 pares de cromosomas homólogos, yo sacaba el doble de material genético. ¿Sí? Se dice que es una duplicación semi-conservativa, porque a partir de una molécula de ADN, se obtienen dos, cada una de las cuales tiene una era del ADN original. Ahora, yo os digo que la finalidad del ADN es ¿qué? Tener la información para la síntesis de proteínas, ¿vale? Y para pasarle esa información a los ribosomas, se tiene que transformar en ¿qué? En ARN, ¿vale? Tiene que pasar a ser ARN. ¿Cómo será ese proceso? Prácticamente igual que el anterior. Habrá un ADN. Habrá una helicasa que separe esa doble de ADN. Pero en vez de tener ADN polimerasa, yo tendré ARN polimerasa, ¿vale? Que me transformará según el principio de complementariedad de las bases, como vimos con la duplicación del ADN. Solo que hay una base que hay en el ARN que no hay en el ADN. ¿Qué es el qué? El uracilo. El uracilo. Entonces, si el ARN polimerasa se encuentra una adenina, ¿qué base de nitrofenada pondrá? El uracilo. ¿Vale? Si encuentra una guanina, pondrá una citosina. Igual que antes. Si encuentra una citosina, pondrá una guanina. ¿Lo entendemos? ¿Vale? ¿Qué pasa con ese ARN que yo he conseguido generar a través de la ARN polimerasa? ¿Vale? Que tendrá información sobre cómo se tienen que colocar todos los aminoácidos para formar las proteínas. Y que tiene que viajar desde el núcleo de la neurona hasta el exterior celular para llegar a los ribosomas. Por eso se dice que es un ARN. ¿Qué? Pensaje. Ya. Venga. Hasta detenerte. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Gracias.